en la W, al oído, con Catalina Suárez. Nueve de la mañana, cuatro minutos, y llegó la hora de saber qué está al oído de Catalina. Catalina, buenos días. Buenos días al oído de la guerra de tronos en el palacio de Nariño. Esto está definitivamente para alquilar balcón. Nos encontramos en una turbulencia política constante que eleva el termómetro hacia una alta inestabilidad. Si contar este nuevo remesón, que todavía no sabemos porque es mucha la especulación con los nuevos cambios, pues les voy a decir que íbamos en veintiocho cambios de ministerios y noventa y seis rotaciones directivas. Si eso no es la mejor evidencia de un gobierno inconstante, no sé realmente que lo sea. Lo cierto es que cada que anuncian cambios en el gabinete, los funcionarios se ponen felices. Muchos ya no quieren seguir en medio de la incertidumbre de un circo bajo la lupa de una persona sin experiencia, y ojo, no les estoy hablando precisamente del presidente Gustavo Petro. Es indignante conocer que actualmente hay ministerios que están por debajo del veinte por ciento en ejecución a seis meses del año y se esperaría uno, pues que esos sean los primeros en salir. Lo raro es que acá ustedes saben que pasa todo lo contrario. En fin, ¿cómo va ese orden de los que peor van en la ejecución en estos seis meses? Miren, el reinado nadie se lo logró quitar a la vicepresidenta Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad, que literalmente igual les dio con una ejecución del cero coma seis por ciento. Y por el mismo paso va ahí el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior, y el que cierra este penoso ranking, que es el Ministerio de Defensa, con el doce coma ocho por ciento. En fin, todo muy preocupante, un gobierno que debería tener como eslogan Colombia potencia mundial, pero del derroche y de la burocracia. Ustedes dirán, pero Catalina, ¿por qué lo de la Guerra de Tronos? Pues bien, miren, realmente en Palacio ya no solo es la doctora Laura Sarabia la más cercana y con poder, se están fortaleciendo distintos grupos, les voy a contar cuáles. Por un lado, el grupo de la primera dama, Verónica Alcocer. Por otro, el grupo de Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia. Está también el grupo de la vicepresidenta, Francia Márquez, y el grupo de los de siempre, los que lo han acompañado en todas las causas, y sus amigos que ya están bastante preocupados, porque definitivamente el enemigo está en casa. En fin, seguiremos reportando esta turbulencia que le debemos al cambio, pero en reversa. Yo soy Catalina Suárez. Un saludo.